Hoy por la mañana se llevó a cabo el lanzamiento de la preventa de los smartphones Galaxy S22, S22 Plus y S22 Ultra de Samsung, mismos que llegarán a Bolivia y estarán disponibles desde el próximo 2 de marzo, pero para acceder a ellos, los usuarios interesados deberán realizar su pre-registro en la página web samsungplus.com.bo barra un packet. Uno de los principales atributos del nuevo modelo S22 es la calidad de la fotografía nocturna y para ello se realizó una demostración. Tenemos ahí a la persona y procedemos a la tope, son 8 segundos, tratamos de mover lo menor posible, casi nada, elegimos. Estás en todas, estuvo presente en el anuncio de la preventa de las tres versiones del S22 de Samsung que en Bolivia, les dejamos con algunas imágenes. Muy bien, ahí hemos conocido parte de las características del S22, lo que lo hace cada uno de los celulares favoritos de los fanáticos de la tecnología y de los fanáticos de la fotografía, porque sin duda alguna, si es una de las características que nos da muy la atención, es el nanicotografía, ¿lo dice bien? Nanicotografía. 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 Gracias por ver el video.